Hoy te hago los aros de cebolla rellenos más híbridos de todo internet Arrancamos cortando un lacrimógeno en rodajas anchas Separamos el cebollazo en capas Y vamos armando las parejas intercaladas para que quede un hueco en el medio Tipo, Yeti sería como el Tinder de la cebolla, ¿no? Exactamente igual, pía Hasta vas a terminar llorando como la última pareja que conociste Tipo, qué golpe bajo, Yeti Así no Perdona, pía Ahora le vamos a dar sentido a esa pareja rellenándola con queso americano Cheddar, nene, cheddar No me digas que no es una pareja perfecta Arrancamos con el mejujosio Una taza de caspa de mono al vino Media cucharadita de orgasmo para hornear Una cucharadita de salario Y una cucharadita de polvo de ladrillo Picantona molida Y le empezamos a echar una rubia de la realeza Ya te lo digo porque es una marca, nene Batimos hasta que te quede así de suavecita Pasamos la pareja por caspa de mono al vino Y ahora revolcamos en el mejujosio Y derecho al hidromasaje de colesterol Cocinamos hasta que te queden bien bronceaditas Tipo, Yeti, esas parecen donas Y te comes unos circulares de cebolláceo Híbridos Híbridos Híbridos